Quédate en mí Quédate en mí Te lo pido con tanto en los ojos Que este sueño de amarnos no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van hacia el mundo Del olvido sin luz y sin Dios Quédate en mí No, no te asobes a ver el otoño No, no te puedes marchar con la pena de abrir No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate en mí No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate en mí Por Dios No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie